Bienvenidos, gracias a ustedes también por esta oportunidad de encontrarnos. Diputado, dos semanas de mucha información y sobre todo pasó algo la semana pasada porque vino el presidente de Catepec por ahí diciendo que le están queriendo quitar parte de su territorio y que no está dispuesto y que Catepec no se vende y que no se divide. Bueno, el tema que se está trabajando en la Comisión de Límites pues tiene que ver con un asunto que no es de unos meses o unos años, es un tema histórico de muchos años donde Catepec ha tenido problemas de límites con Atenco, con la Colman y pues el Congreso una de sus facultades es conocer sobre estos diferendos y resolver conforme a derecho. Entonces, ahora sí que ahí el presidente se equivoca en la lógica de plantear de que nosotros queremos dividir a Catepec. Yo lo he dicho, no es lo mismo dividir que delimitar y una de las situaciones es de que los ciudadanos conozcan y como en todo problema de orden de límites, por ejemplo un vecino si tiene un predio con el colindante y si uno le invade o tienen que llegar a un acuerdo y si no llegan a ese acuerdo entonces hay una autoridad que puede poner orden y la resolución que da la autoridad pues esa tiene que ser pues lo jurídico y en este caso sucedería lo mismo. Tenemos límites aún no bien definidos que históricamente han dado pauta a que sea frontera sin autoridad, vacíos de poder, quien ejerce la autoridad, quien presta los servicios y entonces los ciudadanos quedan al margen de estas disputas y creo hoy más que nada que nosotros tenemos la facultad por un lado de conocer, discutir, analizar y en su defecto en la comisión de límites aprobar un dictamen que pues haga justicia, resuelva de fondo y obviamente una vez que se aprueban comisiones tendrá que pasarse al pleno. Esto tiene que ver con todo un procedimiento de agotar, las partes tienen que participar, la unión anterior no acudió el ayuntamiento de Acolma, esperemos que mañana acudan y si no acuden se seguirá dando el proceso hasta que se agoten todas las medidas que tengan que agotarse y en consecuencia tendrá que haber una resolución. Esto no es solamente Catepec, es un tema que también le sufren Exlalpan, le sufren Jaltenco, Zumpango, Tultitlán, el propio Atenco y otros otros municipios. Entonces es nuestro trabajo, para eso nos eligieron y tenemos nosotros que resolver en consecuencia. ¿Preocupa este tema? Digo, sobre todo porque vinieron cerca de 2.000 personas que se dieron cita aquí afuera de la legislatura, muchos dicen que fueron acarreados, muchos dicen que vinieron de manera voluntaria. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Pues la participación ciudadana, la movilización ciudadana es un derecho, es un recurso y la autoridad municipal como tal está en su derecho de fijar posición. Aquí lo único que pedimos es que no demeriten la función que tenemos. La narrativa creo que es equivocada porque no estamos pretendiendo dividir. Hubo una iniciativa del señor Eugenio Martínez Mirana en la legislatura anterior de este planteamiento de dividir a Catepec, donde se inició la discusión y decidimos nosotros como grupo parlamentario dejarlo en stand-by. De hecho, esa iniciativa está en la congeladora y no solamente Catepec, también se hablaba de Nezahualcóyotl, del mismo Tlalnepantla, del mismo Tultitlán. O sea, es un problema añejo. ¿Cómo damos mayor gobernanza a los municipios? ¿Cómo nos vamos a su identidad? ¿Cómo hacemos y eficientamos también los presupuestos? Y obviamente tiene que haber una revisión de fondo, donde no es posible que un municipio como Catepec, que presumimos 3 millones de habitantes, tenga menos presupuesto que una entidad como Tlaxcala o Colima. Y entonces no hay ese equilibrio. También tiene que haber una reforma de carácter nacional, donde el propio senador ha planteado una propuesta que el Senado tendrá que analizar y discutir, el hecho de que hoy los municipios más desarrollados o con mayor población puedan convertirse en ciudades y tengan un esquema de gobierno diferente, caso la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México no es una entidad federativa. Aún no tiene ese rango, no se elige un gobernador, por ejemplo, se elige un jefe de gobierno. Y las delegaciones se convirtieron en alcaldías. Y hoy las alcaldías tienen un cuerpo de edilicio. Tienen, podría ser consideradas como la figura de ayuntamientos, pero obviamente bajo la legislación de la Ciudad de México, que es la más avanzada, creo que podría ensayarse un proyecto para que Ecatepec sea Ciudad de Ecatepec, Ciudad de Tlalnepantla, Ciudad de Coautitlán, Ciudad de Nezahualcóyotl, Ciudad de Chalco, y no solamente Ciudad de Toluca, Ciudad de Metepec, ciertas condiciones en las zonas conurbadas y crear estas condiciones de metrópolis, un poquito a cómo se da el desarrollo urbano y de geografía política en la Unión Europea. Entonces, son cosas que tarde que temprano tendrán que discutirse, tendrá que haber políticas metropolitanas, porque para el Valle de Toluca, para el Valle de Catepec, y así como para otras metrópoles como Guadalajara, como el propio Monterrey, como cualquier en Pachuca, que ya se unió con Tizayuca prácticamente, cómo se desarrollan estrategias de desarrollo metropolitano. Entonces, es otro enfoque y tenemos que estar prestos, los ciudadanos, los actores políticos, en cómo damos una mejor viabilidad de desarrollo, de integración y de bienestar a las comunidades. Diputado, cambiando de tema un poquito, lo hemos visto muy activo en las redes sociales y sobre todo haciendo mucho trabajo de la mano de la licenciada Azucena. ¿Qué proyectos traen, qué actividades traen ahí? Vemos que están trabajando mucho en sus... Bueno, tenemos una amplia coincidencia con la diputada, con el diputado Cibaja, somos ya pioneros en esta relación de diputados locales, creo que nos había dado anteriormente, primero porque no había diputados locales de oposición, y a partir de 2018, pues esta amalgama de estilos, Azucena, Gabriel Cureño, un servidor, y hoy, bueno, ya no está Gabriel, pero hoy está Cibaja, con el estilo de Don Camilo, que es diputado. Entonces, tratamos de crear estas condiciones de política pública, social, de gobernanza, pues para el Estado de México, obviamente, pero desde luego para Ecatepec, porque es el municipio donde, que nosotros representamos, Ecatepec es el que tiene el mayor número de distritos, tiene el mayor peso electoral, tanto en la representación federal como en la representación local. Finalmente, ¿qué actividades, qué iniciativas, ya estamos para terminar el periodo, ¿qué iniciativas tienen ahí proyectadas ustedes en Ecatepec? Bueno, nosotros tenemos uno, bueno, les voy a dar la premisa, ustedes se preguntarán en este tema de la reforma que plantea el presidente de la República, la reforma electoral de reducir los pluris, es un tema que trabajamos aquí, pero no avanzó la reducción de los partidos políticos, que no avanzó el ajuste a los cabildos, que sí avanzó la reducción de los ediles en los 125 municipios, que la oposición nos descalificaba, porque se convirtieron en cotos de poder familiares, y bueno, hoy el alegato es lo mismo a nivel federal, cómo quitar los pluris, cómo quitarle a la burocracia dorada a los partidos políticos presupuestos. Nosotros entendemos que los presupuestos tienen que adelgazarse en el sentido de que le cuesten menos a la sociedad, los gobiernos, y que esos recursos puedan transparentarse y desde luego aplicarse en beneficio de la gente. Entonces, nadie en su sano juicio está en contra de que no se reduzcan los pluris. La Vox Populi es de que ya no, son muchos, 500 diputados, son muchos 75 diputados en el Edomex, entonces el planteamiento del presidente es que sea de 15 como mínimo, máximo 45, o sea, no se está considerando el Estado de México, somos 45 de mayoría, en esa lógica de que haya un Congreso. ¿Habría ahorros? Sí. Bueno, entonces... Porque hay municipios que de alguna manera no se dan capacidad, ¿no? Sí, entonces el planteamiento que traemos nosotros es de que, ok, se hizo una reforma a la ley electoral del Estado de México para que se redujeran los síndicos y regidores, y ahora queremos, vamos a hacer un exhorto a los ayuntamientos para que informen a grosso modo cómo direccionaron los ahorros que la 60 legislatura, en esta iniciativa también del senador Eugenio Martínez, fueron a parar. O sea, nosotros decíamos en uno de nuestros planteamientos en la defensa es que sería muy lamentable que si a Ecatepec se le ahorran 100 millones de pesos de 8 ediles, que nos costaba anualmente, donde hoy van a parar esos 100 millones de pesos. Eso es lo que vamos a pedir a los ayuntamientos. ¿Y esta cómo se estará presentando? Yo creo que la próxima semana, antes de que, bueno, ya concluye el segundo periodo ordinario del primer año legislativo de esta 61 legislatura. Entonces, con eso cerraríamos, obviamente va a haberlo permanente, seguiremos debatiendo los temas en comisiones, en el periodo de receso, o sea, no hay descanso, para arrancar el segundo año en septiembre. Muy bien, diputado. Pues muchas gracias, solo más que quiera agregar un mensaje que era para todos los seguidores, para la gente de Ecatepec. Pues solamente decirles que nosotros no vamos a traicionar a la gente, que no mentimos, no robamos, y actuamos conforme a nuestra convicción, conforme a nuestros estatutos, y conforme a la necesidad que tienen los municipios y los ciudadanos del Estado de México. Muchas gracias, diputado. A tus órdenes. 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 Gracias por ver el video.